Hola, feliz día. La mañana de hoy tendré el placer de recibir a un hermoso caraqueño quien por más de 10 años se ha dedicado al tema del Estudio de los Ángeles. Se ha especializado en grandes olímpicas como el reiki, la cartón de brazo y el tarón. Así que desde aquí, desde los galpones de los zorros y el restaurante H. Vistro, tendré el placer de tomar un café con Erika Ramos. Bienvenidos a Tomemonos Ángeles. Erika, gracias por aceptar la invitación. Contentísima estoy aquí. Qué placer poder conversar. Mucho, para mí también es un placer estar aquí contigo. Claro. Erika, fíjate, siempre me ha llamado la atención conversar contigo porque detrás de una profesión, detrás de un oficio, siempre detrás de lo que cada una de las personas nos dedicamos a hacer. Este es el tema personal. ¿Está una vida? Está una vida. Es un tema personal. Entonces tú como astróloga, cuéntame un poco de tu día a día. O sea, tú haces una rutina, no sé, tú agarras y te preparas para salir. ¿Cómo es la relación hasta con tu familia? ¿Cómo pasa allí con esa astróloga y su vida personal? Bueno, es un culinar lo astrológico o la respuesta que puedes estar buscando con el mundo espiritual, bueno, con el mundo terrenal. Es como que no tiene sentido, entonces, tanta espiritualidad si no lo combinas con lo terrenal. Y es importante conocer la carta astral de quienes nos importan, de las personas que queremos. No a manera de invadir la privacidad del otro, no. Sino a manera de conocer la carta de cada quien. Es importante para yo saber cómo relacionarme contigo, para yo saber cómo relacionarme con el otro. Porque a medida que yo puedo leer una carta, y puedo ver en esa carta el proceso del otro, puedo entender un poco más las actitudes del otro, puedo entender un poco más cómo voy a decirle tal cosa, porque acuérdate que tiene mergulio cuadrado tal cosa, entonces hay que explicárselo con más amor. Quizás que al que tiene, ¿sabes? Los aspectos más que fluyen en la comunicación. A mi hijo mismo, con cierta regularidad, le explico la importancia del crecimiento. De que mientras estemos en la tierra, bueno, mira hijo, tienes que tener cuidado, porque tú tienes la tendencia a esto, a esto y a esto. Cuida eso siempre, está presente esto, a esto y a esto. Y en la vida, tú vas a tener muchos momentos en los que te vas a hacer estas preguntas, o en los que vas a decir, ¿qué hago aquí? Bueno, porque es la tendencia según tu carta. Entonces, ¿cómo lo vas a enfrentar? De ese modo, es válido. A mi hermana, mira Oriana, ¿qué te parece? Si revisas esto, si te enfocas más por aquí o te enfocas más por allá, porque tu tendencia es esta y esta y esta. De ese modo, sí, pero no de manera invasiva o como una gitana, leyéndole predicciones a la gente. Como me preguntabas a mi ex esposa, también, en algún momento, mira, te he cuidado con tal cosa, porque no tengo tránsito de no sé qué. Tú que vas a hacer un negocio con no sé quién, cosas como esas. Claro, termina siendo una herramienta. Es un recurso maravilloso de crecimiento. Y tal como dices tú, una herramienta súper de mucha utilidad, si la sabemos utilizar de ese modo. No a manera de invasiva. No a manera de querer imponer a otros, mira, porque ahorita está el tránsito, el retrógrado de Mercurio en Scorpio. Tú acuérdate que no, porque cada quien tiene su tiempo, cada quien tiene su manera de metabolizar las cosas. Y hacerlo de ese modo, entonces ya le quita la fluidez y lo nutritivo que pueda ser la sugerencia para convertirse en una imposición. Y entonces eso es terrible, porque quién va a querer hablar contigo. Exacto. Y es fastidio que viene a estar con tu... Es que no, de repente, hasta generar malestar. Claro. Porque puedes hasta generar un malestar porque, como hermana, o sea, no sé, como esposa... No tenemos la verdad en la mano. Claro, como madre, tú se dice, bueno, tú manejas esa herramienta, pero la estás utilizando para saber un poco más de mí. Exacto. Y tú dices, bueno, de repente puede ser un poco, como dices tú, invasivo. Sí. Y bueno, algo delicado. Sí, sí, sí. De repente sugerir, mira, yo te he visto un poco inquieta. Como estabas comentando, que no has podido dormir bien. ¿A ti qué te parece si yo te hago un mandala y te lo dejo? ¿Qué te parece si lo coloreas? Y me dice, a ver, ¿cómo te sientes? La terapia con mandala es una cosa maravillosa porque es una meditación activa. Yo lo sé, pero yo tengo que invitarte a ver si a ti te resulta, a ver si a ti te parece. ¿Sí? Claro. Porque, de otro modo, entonces es una imposición. Y a lo mejor tú en ese momento estás como para que respeten mi silencio, respeten mi... lo ostras que me quiero convertir a cálida. Es así. Sí, es así. Entonces que te sigan invitando y lo que digan, no la invite porque va a estar no ser... O sea, no es lógica. No. Esa es la idea. Sí, esa es la idea. Siempre te van a preguntar, o siempre estás en una reunión, sea familiar, sea de amigos, sea de conocidos, de vecinos, de lo que sea. No voy a aprovechar que Erika va a estar ahí. No, yo aprovecho. No, yo aprovecho que Erika es tal cosa. Y yo estaba molando, ¿eso qué significa? Y yo que soy área, y yo que soy cáncer, y yo que soy no sé qué. Siempre va a haber esas preguntas. Entonces, bueno, en paseo a la playa, ¿qué te parece tal cosa? Entonces, bueno, con límites, si no me importa en ese momento, yo no tengo inconveniente siempre en, bueno, en dar alguna sugerencia, en conversar sobre algún tema astrológico, numerológico. Este, y en la medida que puedo, bueno, me desconecto. Y en las reuniones de amigas, a mí no me van a ocupar preguntándome por ustedes todas. Sí, es porque le doy tarot. Entonces, te voy a imaginar. Es reunión y es reunión. Es a tomarnos algo. Es a tomarnos algo. Es a tomarnos algo. Aquí no hay terapia. Aquí no hay terapia. Ojo, yo no puedo aprovechar de preguntarte ahorita algo. No, no, claro que sí. Pero bueno, esos son temas que salen de siempre. Sí, sí, sí. Es inevitable. Es inevitable. Exactamente. Es inevitable que he escuchado a alguien que decía, a la gente le encanta un terapeuta. Y es verdad, siempre les pregunta, porque, ojo, el trabajo que yo hago es mostrar la astrología como un recurso terapéutico, como un recurso de crecimiento, como una herramienta de ayuda y no solamente el oráculo. Entonces, mostrándola de ese modo y a través de la terapia, siempre, bueno, está la terapeuta allí, escuchando, yendo. Entonces, es un trabajo para mí desconectarla. Y, bueno, y es inevitable que te pregunten. Claro. Es inevitable que te digan, mire, yo pinté esto, a ti que te parece este color, tú sabes que yo soñé esto, a ti que yo soñé recurrente, tú sabes que yo, ¿sabes? Es inevitable. Y es una maravilla que alguien cercano, alguien conocido, te tenga en el WhatsApp y eso. Ay, no, que yo tengo a Eric aquí, voy a preguntar. Voy a preguntar. Entonces, sí, sí. Y cuando haces esto con amor o con pasión o con lo que te gusta, no lo ves como que has tenido con esta, no, hay momentos en los que no puedo, bueno, porque estoy manejando, porque estoy reunida, porque estoy, qué sé yo, en qué. O sentirte ayudas. Exacto. Eso también es algo que... Y si la persona me pregunta, mira, ¿a ti qué te parece tal cosa? Siempre trabajo en función de responder, porque quizás para cualquier... puede parecer una pregunta más, pero una pregunta más que para esa persona, está esperando ese respuesta, esperando ese pedacito de luz, si es luz lo que le da, ese poquito de paz, si es paz lo que le da. Y si tú puedes contribuir en eso, bueno, pues entonces estoy tratando el amor incondicional desde el que se habla a que vinimos. Claro. Fíjate que es muy importante cuando haces referencia al tema de sentir que ayudas. Sí. Al tema de que hay muchas personas, y efectivamente yo siento que eso está sucediendo, que están buscando esa ayuda, ese consejo. O esa respuesta. Sí, o esa ayuda motivacional, eso es algo que viene tomando como fuerza, de un tiempo para acá. Sí. Fíjate que me llamó mucho la atención, porque en un post que tú colocaste en tu Instagram, hacías referencia a algo que, algo así como, respeto, amo, valoro, mi perfecta imperfección. De acuerdo. Así, ¿verdad? Ah, bueno, me lo aprendí bien. Entonces, mi perfecta imperfección, cuando hablamos de eso, Erika, ¿quiere decir que nosotros tenemos en algún momento que asumir y entender que somos imperfectos, pero que esa imperfección es perfecta? Es asumirme. Y no sé, y no vamos a ser como flores. Exacto. Es asumir. Es asumir. Y es asumirme con todo lo que implica asumirme, porque asumirme es sentarme y ver y decir, bueno, yo todos los días voy al gimnasio. No sé si mi cuerpo está a nivel de calendario, pero por lo menos es el resultado. Yo por lo menos dejé, yo dejé de seguir a Sacha Figli. Le dije, no, mira, ya vamos. Eso es aspiracional. Son metas aspiracionales. Pero es que tú te veas y tú te sientas bien con tu cuerpo. Por ejemplo, es que tú te sientas como madre diciendo, bueno, está la Virgen María, por ejemplo, pero yo como madre siento que estoy haciendo mi labor desde el amor incondicional. Ajá, qué extraño es. Entonces puedo aceptarme como madre, bueno, con mis imperfecciones, pero que desde la imperfección lo estoy haciendo con el mayor amor del mundo, y eso es perfecto. Entonces quizás no era el arquetipo, las cosas de Zeus, seguramente no, pero desde el amor con que puedo estar dentro del matrimonio, este espero amor respetando el proceso del otro, entendiendo mi proceso, asumiendo mi proceso, responsabilizándome del mío. Entonces, bueno, reconociendo que sí soy buena para las cosas, hay otras que no soy una buena, eso es la imperfección, pero eso es lo perfecto de reconocerme imperfecto. Todos en el fondo tenemos aquel momento y aquel espacio. Ojo, se va cocinando. Claro, pero... Se va bailando, porque hay gente que a través del baile se conecta y medita. O escuchando a otros. O escuchando a otros. O escuchando a otros su experiencia. Porque quiere decir que en algún momento todos como seres humanos tenemos aquella capacidad, porque es como que tener la capacidad de decir, ajá, esto está mal en mí. Es estar dispuesto a recibir. Es estar dispuesto a recibir, porque definitivamente tenemos un lado receptor y un lado emisor. Sí, o de acción. Ajá. El receptor debe estar dispuesto a recibir, porque si yo siento que no, si no me abro a otras opciones, bueno, no hay nada que recibir, porque yo todo lo tengo. ¿Me expliques? O sea, si yo tengo toda la respuesta, yo no necesito más respuesta. En cambio, es intentar o conectarme con el abrirme a otras opciones, abrirme a otras respuestas, abrirme a otras opciones. Y estas otras opciones pueden ser charlas motivacionales, pueden ser terapias holísticas, puede ser el arte, puede ser lo que sea que me muestre que mientras yo esté viva, yo voy a seguir descubriendo y descubriendo. Y voy a pasar la vida entera en una constante búsqueda y encontrando y encontrando. Y encontrando para que cuando me cuente que hay otra cosa. Y no me cuente que... Entonces, repaso la vida. Yo puedo asumirlo. ¿Cómo pasarme la vida buscando respuestas para crecer? Pero que así, o sea, hasta el último día de mi vida, yo voy a estar en un constante aprendizaje. Yo puedo verlo así. O puedo sentir que ya yo, o sea, ya yo lo sé. Y si estoy desde ese punto de vista, entonces todo lo nuevo va a ser un choque. Si estoy en un... Así sea a nivel de socios, a nivel de amigas que están conversando, es escuchar a la otra. Y decir, mira, ella lo ve de ese modo. Claro. Ajá, pero mi perfecta imperfección no es contradictorio. Porque si se supone que la imperfección está relacionada con la aceptación de un error o de algo en mi vida que yo hago mal, ¿por qué tengo que verlo de manera perfecta? Lo debo... La invitación a verlo de manera perfecta es cuando puedo darme cuenta que la perfección no existe. Entonces cuando yo... Que esa imperfección forma parte de mí. Que esa imperfección es algo de lo que soy, pero que debo que aprender a manejar. Es algo así. Es algo así, pero es también darme cuenta que yo soy perfecta con mis luces, maravillosísimas. Qué éxito cuando puedan dar un piropo, chévere. Pero también soy perfecta con esas sombras que quizás no quiero ver, o que quizás no trabajo en función de esa cara, o definitivamente no las reconozco. Y todo eso hace a Erika Ramos, tanto los piropos bonitos y las luces, como esas sombras que quizás no gusten tanto a mí, o a otros. Pero yo reconociendo esas sombras, o hasta esa oscuridad, es que puedo ver mi todo. Todo lo que me comprende, y todo lo que me comprende al final soy yo. De eso se trata esa perfecta imperfección. Es entender que, bueno, a mí me encantaría, así como sé, no sé, fregar, saber poner la taza. Bueno, entonces no sé quizás eso, pero dentro de lo que sí manejo, lo estoy haciendo con el amor más grande, lo que sí sé hacer. Dando lo que sí puedo dar, y lo que no puedo dar, bueno, entender que no soy buena para eso, o esa no es mi suerte, o quizás allí hay más para aprender. Sí, ese proceso de aceptación. Es aceptar totalmente. Es reconocer, es verme, es reconocer que ese soy yo, y aceptarme con luces, con sombras, y ese todo es lo que soy. Y eso es la perfección de mi imperfección. Con todas las cosas. Como madre, eso también tenemos que verlo con nuestros hijos. Siempre, porque ese aceptarlo, y reconocer que mi hijo es bueno para esto, y esto, y esto. Pero bueno, hay oportunidades de mejora en esto, y en esto, y en esto. Es aceptarlo, y eso es importantísimo, porque si no, entonces quiero mis metas en el poder, muchachito. Sí. Entonces quiero que él sea el mejor, no sé si nada, que sea el mejor nadador, el mejor pelotero, el mejor músico, el mejor, los que son mis niveles de exigencia. Para mí, ciclismo, personalmente. Sí, o ese error que muchos padres cometemos en soñar, en idealizar a los hijos, y creer que todos pueden ser médicos, que todos pueden ser ingenieros, que todos pueden ser arquitectos. Bueno, cuando hay músicos, cuando hay uno que le gusta es la pintura, cuando hay otro que le gusta es escuchar, y entonces puede ser excelente terapeuta, por ejemplo. Pero yo lo quiero sacando cuentas en el banco central, bueno, sería lo mejor que el escenario ideal en algún momento. Y el FA1. Pero definitivamente es aceptar por lo que le gusta. Ahorita hay una gran cantidad de varones que les gusta ser chef. Ser, ¿sabes? No necesariamente. Tienen que ser los cándares de profesionales y títulos que en algún momento se menciona que deben ser. Pero ya que se menciona eso, hay algo que es mi punto débil, y es donde me encantaría que también nos centráramos un poco en hablar. El tema de las terapias holísticas, el tema de todo lo que tiene que ver con esta parte astrológica que tú has desarrollado durante este tiempo. ¿Cómo me podrías hablar a mí como madre de hijos con trastorno de neurodesarrollo? Para yo activar terapias bajo la necesidad de mis hijos. Realmente es viable, Erika, las terapias holísticas, este tipo de cosas, con los niños con algún tipo de trastorno de neurodesarrollo. En toda la gama que los hay. El déficit de atención, la inmadurez, los temas de conducta, sobre todo. Te digo por qué. ¿Por qué? Porque en mi experiencia, en mi experiencia, ha habido terapias alternativas que, bueno, que yo he optado por hacerlas. Ha habido terapias alternativas bajo la experiencia de otra mamá, bajo la información a través de la internet, y vas conociendo que si tú lo consultas con el psicólogo, de repente te dicen, no, mire, es que eso científicamente no está comprobado. Como las terapias con animales, por ejemplo. Y así sucesivamente. Hay cosas que se realizan con este tipo de niños y que para mí todo suma. ¿Todo suma? Para mí todo suma. Porque si yo me quedo solamente, disculpa, si yo me quedo solamente, de repente con la terapia semanal y lo chévere, pero yo he sido una madre que he investigado, que me he metido y que pruebo aquí y que pruebo allá. Sin embargo, las terapias holísticas no las he probado. Cuéntame, ¿cómo eso me puede ayudar? Ok, holístico es todo, es el todo. ¿Sí? Entonces cuando yo busco desde todo lo que me pueda proporcionar el universo, respuestas, bueno, va a haber una que encaje con lo que hay. Por un lado. Por otro lado, lo más importante cuando hay niños especiales es la aceptación de los padres. Porque el chavo está en un ver que quizás no es tan rápido como el otro en la clase o quizás es más sensible que otro o es más intuitivo que otro. Y tiene una gama de habilidades distintas. Hay que otro. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, él está en ese primero verse, a reconocerse y a aceptarse. Pero los padres, como estamos hablando anteriormente, muchas veces es un tema muy fuerte. Que el mío no sea el más rápido de la clase, el de matemática, el de geografía, el de no sé qué. La competencia, la comparación. La comparación es algo y la aceptación del hijo. Entonces, cuando ya comienza un tema de aceptar que mi hijo es así, así y así, ¿cómo lo voy yo a apoyar? ¿Cómo lo voy yo a acompañar? Bueno, y es acompañarnos. Porque es acompañar al niño a vivir el mundo como lo va a vivir. Y es yo también compartir ese mundo. Desde el amor incondicional estoy hablando, ¿no? Pero cuando comienzan las presiones, que porque a mí me sirvió una terapia, a ti también seguramente te va a servir. No necesariamente es así, porque a lo mejor a ti te sirven los mandalas, pero a mí te sirve la astrología, por ejemplo. Entonces, es desde cada quien, desde lo particular que somos cada uno, desde lo original que podemos ser cada uno, y desde lo único que somos cada uno, ver cuál es la terapia que engrana más con mi necesidad, como padre de ese niño. Y ese niño, ¿cómo voy a ser yo para conectarlo? Porque son niños que al final son más sensibles que otros niños en cuanto a qué? En cuanto a que puede ser más emotivo, en que puede ser más artístico. Sí. Y en que quizás no ven una respuesta tan rápida. Yo quiero ser estudiante y cuando, ¿sabes? Tengo, o sea, tengo pensado el posgrado o el doctorado. Ellos no están pensando en ningún posgrado. Ellos están pensando más en la conexión, quizás, con algo que me guste, con algo que me conecte, con algo que... Entonces, ¿cómo lo oriento? Que me inspire. Que algo que me inspire. Entonces, ¿cómo lo oriento? Bueno, una invitación, por ejemplo, puede ser a través de los mandalas. Son recursos de meditación activa. Pero como están encerrados en el círculo, me conectan con mi origen. Y a través de pintar un mandala, yo encuentro respuesta y ya sé, se me ocurrió tal y tal cosa. No había visto esto. Yo no había pensado esto, yo no había pensado esto, ¿sabes? Entonces, puede ser a través de los mandalas. Puede ser a través de tocar un instrumento musical. Puede ser a través de pintar. Puede ser a través de la escultura. Puede ser a través del lado derecho. El cerebro. O sea, lo artístico. Lo que para otros no es tan importante. Es tan importante porque de repente para otros niños, el lado artístico viene siendo las actividades de la tarde. Como decimos las mamás. Bueno, es donde él pasa el tiempo en la tarde. Pero resulta ser que hay niños con algún tipo de condición donde lo artístico es la prioridad. Exactamente. Entonces, conectarme con ese chamo que te dice. Es verdad que a mí me gusta. Yo le digo que me encárate, pues quiero que él se desvienda. Y a la hora del recreo, no, pero es que no tiene ganas ni de entretenerse ni de capiñe. No le tiene ganas de, mamá, yo quiero tocar batería. Mamá, yo quiero. Entonces, es escucharlo. O mamá, yo no quiero hacer nada. Ah, bueno, pero en casa. ¿Cómo yo lo voy a orientar? De, bueno, hijo, ¿qué te parece si quieres hacer dibujo? ¿Qué te parece si te pones a dibujar sillón? O sea, es orientarlo de la mejor manera. Porque a lo mejor ese niño quiere estar en hostilidad porque no tiene, no posee que no conseguirlo. Quien lo comprenda. Quien entienda su mundo diferente. Recomiendo. Pero, y los padres. Y los padres. Yo creo que los padres, el tema, de repente, con este tipo de apoyos de terapia, los papás deberían... Todo el mundo debería ir a terapia. Deberían iniciarnos en ese proceso para tratar de abrir un poco más el espectro y comprender. El espectro y lo que uno pueda ser capaz de ver más allá, yo creo que la misma experiencia te la va dando también. Claro, porque aparte de esos niños de ahora, antes tú los amenazabas en tres correazos y te paras. Y eso, tú, o sea, no te lo tenías ni qué decir. Y era otro chavo. Es diferente, porque ahora tienes que explicarle. Porque él te va a decir por qué correazos. O sea, tú no te respetas. Tú eres violento. Tú eres... Son unos niños totalmente distintos. Y eso es explicarles. No, miren, ven acá. Sí, sí, es un extraño. O sea, es un llamado a el amor incondicional total. Se dice que los niños de ahora son niños cristales. O sea, digo niños, pero estoy hablando del 2000 para acá. Ajá. Son niños cristales. Son niños que son tan sensibles que hay que explicarles. O sea, tienes que molestarte y ver cómo explica esa molestia. Porque tú me haces el cuarto y te da cuatro minutos. Ah, bueno, tu cuarto no. O sea, es sentarte a explicarle por qué el cuarto tiene que estar abiertamente. ¿Cuáles son los beneficios del cuarto? De hecho, recuerdo ahora que hay muchos cómicos ahorita en redes haciendo semejanzas sobre la mamá antigua y la mamá de ahora. Y es totalmente distinto. Y es totalmente distinto. Y es totalmente distinto, porque efectivamente los modelos de crianza han cambiado. Cuando tú revisas esos números, y yo soy numeróloga, cuando tú revisas esos números, siempre hay un 6, siempre hay un 9. ¿Y qué indica eso? El 6 y el 9 es el amor, el amor incondicional. Entonces, ¿cómo ellos vienen a trabajar el amor? Pero desde casa, porque una de las preguntas puede ser, ¿por qué ese niño nació de mí? Según la creencia de cada quien, parece que estaba preparada yo para recibir ese bebé. ¿Sí? Sí. Y entonces, si yo estoy preparada, ¿cómo él va a encontrar ese amor que me va a buscar en mí? Sí. Pero yo con las cosas que creo. No, yo también creo en eso. Claro, numerológicamente, entonces tú revisas esos niños quieren amor, esos muchachos, ¿cuándo? Quieren amor, y buscan el amor. Pero entonces también, no lo consiguen en casa. ¿Cómo lo voy a buscar afuera? Entonces, ¿cómo orientas en el medio de todo, el día a día, tus cosas, cómo tú buscas tiempo para escucharlo? Pero no como, ajá, entonces, no. Porque tiene que ser, el mismo me dice, si no haces una pregunta de lo que estoy haciendo, entonces me indica que tú no me estás escuchando. Entonces, es escuchar de verdad. Es escuchar con amor. Es escuchar con que, entendiendo que desde ese amor que yo dé, a él le va a llegar. Y él se va a sentir escuchado, se va a sentir aceptado, se va a sentir escritido, y va a sentir que cuando él proponga, yo no quiero ser pintor, yo no quiero ser artista, yo no quiero ser escultor, no van a decir, en este país, los escultores. No, es entender cómo voy a apoyar esa orientación o esa preferencia que tenga mi hijo, o esos niños de ahora. Claro, esa decisión. No es fácil, por eso todos, es una combinación y un equipo, donde todos, la idea es buscar todos, el crecer. Porque ese niño al final lo que me está es invitando a ver su punto de vista, y a ver cómo yo trabajo el amor incondicional, ese que digo que siento, pero eso parece que es un amor desde lo que es cómodo para mí. Sí, y fíjate que algo que también quiero resaltar, es que a lo mejor puede ser al contrario, a lo mejor ese niño llega ahí para dar amor, pero tener un tipo de respuestas distintas. Distintas. Distintas, o sea, no respondo igual que otro niño, mi proceso educativo, mi escolaridad. Solo los viejitos, solo los viejitos son los niños de ahora. Sí, o bueno, mi rendimiento escolar y mi experiencia, perdón, o mi trabajo de la escolaridad va a un ritmo distinto, pero yo doy mucho amor en ese hogar. Yo soy el centro del amor de ese hogar. Yo creo que en el tema de todo lo que hemos hablado, Erika, que ha sido divino, de verdad divino, desde las energías, desde las imperfecciones, desde la aceptación, desde todo lo que nosotros hemos logrado hablar, tenemos que tratar de ver qué de eso realmente está en nuestro hogar, qué podemos rescatar, y en el tema de los niños con una condición especial, por qué ese niño está allí, o sea, entender que hasta de eso podemos aprender, de la imperfección, de mirar de tantas, o sea, es tan interesante. Y aparte que por todos lados, hoy en día se está buscando ese crecimiento. Sí, claro. Y ese mostrar la aceptación, el respeto al proceso del otro, el respeto a la manera de ser del otro, porque hasta en las comiquitas, comiquitas como pocos, ya te hablan allí de constelaciones familiares, de cómo el escribido de la familia hay que recogarlo, o sea, ya es una, yo iba a decir una campaña, pero más que una campaña, ya es una toma de suciencia para que todos participen en el crecimiento, desde pequeñitos, enseñarle eso, la aceptación del otro, enseñarle el hablar de los ancestros, o sea, entonces, desde pequeño, ya crear esa, trabajar la piedad, trabajar la misericordia, trabajar la aceptación, trabajar ese amor impondicional que tanto habla la Kabbalah, del quebró Jesús, ese amor del quebró, cada uno de los maestros, Buda, han hablado siempre del amor, pero es que suena como lejos, y parece que el universo nos está llevando, no, no, pero pruébalo en tu casa, si, si, a veces, no, 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 o a veces, no, es que suena trillado, es que, bueno, mucha gente habla de esto, pero es tenerlo, es tenerlo allí, es practicarlo, y cada vez que lo practico, al final del día, recordar que mientras yo esté nida, para ver situaciones que me hagan probar eso es que yo dije que ya estoy aprendiendo, eso es que ya yo tengo controlado, y vienen las situaciones, la maestra que me trate mal al niño, la noviecita que no lo sabe, entonces, tú dices, ¿cómo la amo? ¿cómo la amo? Entonces, todo el tiempo en mi vida, mientras esté nida, por ejemplo, fíjate, hacer ese, practicar eso que estoy aprendiendo. Sí, bueno, fíjate que cuando hace referencia a eso, ese dolor como madre, ese sentir que dices, bueno, que si la maestra me lo trata mal, que es aquello, con los niños con una condición especial, ¿cómo tienes que aprender? Total. ¿Cómo tienes que aprender? Los muchachitos cuando lo invitan al cumpleaños. Sí. No, 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 y que de repente tú dices, bueno, es típico el tema de los grupos de mamá para compartir, ¿no? Son los niños pares, este, y que hay tanto desconocimiento, Erika, y yo estoy hablando desde la experiencia. Sí, no, las dos. Ah, bueno, las dos, exacto. Las dos, tenemos desde la experiencia, este, que el tema de la inclusión de este tipo de niños. Porque hablamos del país cuando es excluyente con algunos sectores, el sector del tipo que sea económico, educativo, lo que sea, hablamos del otro excluyente, pero basta que en el salón haya el niño tremendo, el niño, bueno, violento, y nadie quiere invitar los muchachitos, y nadie quiere que su hijo juegue con ese. Ah, pero tú estás siendo excluyente también. Sí, claro. Nadie quiere jugar con ese niño. Entonces, desde casa, por lo tanto desde el principio, es dar, o sea, es practicar la aceptación, el entender el proceso de ese niño, no lo voy a adoptar, pero tampoco lo voy a rechazar, tampoco lo voy a excluir. ¿Sí? Que ese niño no sienta lo que yo como país estoy sintiendo, porque entonces, ¿de qué se trata? Pero por eso, este, y yo hago mucho énfasis en eso, hago muchísimo énfasis en eso, porque has dicho cosas extremadamente importantes y claves, Erika. Sí, lo que hablábamos también anteriormente, ¿cómo es culpa del otro? Es responsabilidad del otro, porque entonces, ¿cómo soy capaz de comportarme despotamente, fríamente, no generar la sensibilidad en mi hijo, ni siquiera, para decir, mira, tú tienes que integrar, tienes que respetarnos, todos somos iguales, pero criticamos, de repente, hacemos juicios de valor cuando nos sucede algo a nosotros, y esa persona se quiere... No juegues con este niño, porque este niño es amanerado, porque no juegues con esta niña, porque esta niña... Claro. Una cosa es que no sepa jugar lo que van a jugar, y otra cosa es muy distinta, que no quieran jugar por la condición de esto, de esto, de esto. Claro, y por eso insisto en el proceso de revisión como seres humanos, como personas, lo que damos, recibimos. Total. Lo que damos, recibimos desde casa, y con este tipo de casos, el rechazo a este tipo de niños, la exclusión, todo este tipo de... Es contradictorio, Dios mío, con cosas que de repente queremos recibir del universo. Entonces, yo digo, es absurdo. No quiero que un juegues con el lento, con el amanerado, con lo que sea, yo no me quiero juntar con aquella que está más gorda, y que valiente tú, como me vas a ver, no me quiero juntar. Entonces, parece que estoy siendo excluyente, pero entonces luego vejemos que es lo excluyente que pueden ser algunas personas conmigo. No está respeto al proceso, lo entiendo de manera misericordiosa, No, gracias a Dios que no me tocó. Al otro. No, 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 gracias a Dios que a mí no me tocó. Pero, creo que puedo estar llegando al nivel 17 de la combinación. Me parece que eso no concuerdo, me parece que eso no cuadra. Sí. Y es un trabajo día a día, en los más pequeños, en los más pequeños, porque es que este colegio, el tipo se metió a pachar a la soledad en el primer momento, y lo haces tú para pensar, ya, un momento. Sí. Es un trabajo constante, diario, permanente, de por vida. Sí. Bueno, Erika, esto ha sido, de verdad, que gratamente satisfactorio. Agradecimiento. Además que desde este espacio que estamos ahora, que es un espacio en plena ciudad, estamos en los galpones de los chorros, en el restaurante H. Bistró, te permite mantenerte en un ambiente cálido, tranquilo, de relax, y poder compartir de manera grata una conversación o un momento como el que tenemos en este momento, Erika y yo. Erika, de verdad, no me queda más que agradecerte. Divino, siempre es divino conversar contigo. Gracias. Me nutre mucho. No sé si quieres dar tus redes. Sí, claro. Estoy a la orden en mi cuenta de Instagram, y mi teléfono celular es 0412-253-0477. Aquí con todo gusto podemos planificar y yo, bueno, trabajo con terapia de mandala, con el teología, soy con teléfono de la tecnología, de todas maneras, en mi perfil de cuenta de Instagram, que está bien. ¿Tu programa de radio? Sí, participo los lunes en la 105.9 FM, en el circuito POP, Bájale 2. Y bueno, eventualmente me han invitado el circuito de radio, el programa de Vanessa Duna. Ah, Vanessa. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido este café y esta mañana con Erika Ramos, y no dejes de seguirnos en arroba tomémonos algo. Gracias. Gracias.